hola 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 marina qué tal bienvenidos buenas tardes feliz día mundial de whisky a todos hola josé agustín cómo vas hola ángel qué tal cómo lo lleváis hola salva qué guay qué bonito verlos a todos feliz día mundial de whisky estoy muy contenta estáis contentos lo estáis celebrando como dios manda espero que sí espero que estéis tomando muchos whisky bueno mientras os vais conectando todos y tal gracias josé agustín hola joan qué guay qué alegría veros verdad hola sir estoy muy contenta hoy hoy es el día mundial de whisky ya estáis bebiendo pues genial yo ahora mismo tengo la copa vacía y eso es porque como os comenté vais a escoger mi whisky me da un poco de miedo y un poco de alegría a veces a ver qué hacéis entonces mientras os acabáis de conectar vamos viendo yo hoy lo que voy a hacer es tengo esto que pesa un montón que no sé si lo veis esta es la caja de las muestras abiertas las muestras abiertas ya sabéis que que precisamente lo que intento estos días es acabar las cosas que están abiertas y bueno pues esta es la caja de las muestras abiertas entonces tenemos de todo a ver tenemos el glamour angie que estábamos catando el otro día qué más tenemos especial releases de viaje o tengo un new make de bimber de la nueva destinería de londres pero no sé el día para ver un poco de new make entonces yo hoy me he quedado como con dos whiskies vale para que escojáis entre estos dos vale por un lado dónde está este el allmore 25 que es una muestra directa de barrica que tiene un tiempo pero la abrimos hace relativamente poco así que todavía estará bien o el red breast dream cask del año pasado acaban de anunciar de whisky el dream cask de este año que está afinado en barricas de ruby de oporto este es un afinado en pedro jiménez 20 años entonces mientras os acabáis de conectar que bebo el el allmore o el red breast lo voy a hacer un poco a lo sucio o sea voy a ver los comentarios y que me parezca que parece más o sea que vosotros mismos josé agustín dice que red breast all more y diciendo y diciendo mientras vais diciendo aprovecho para comentar un par de cositas importantes una que con estos directos me habéis dicho de momento estoy viendo que tira más el allmore que el red breast lo dejo así un poco me lo dejado fácil no lo sé álvaro yo yo tengo muy claro cuál escogería y vosotros estáis diciendo otro que quieres que diga eso mientras os conectáis que os digo lo importante que me olvido que estos días que hemos estado haciendo directos os he recomendado cosas y habéis ido a comprarlas como locos y habéis tenido muchas dudas entonces voy a hacer una pausa no patrocinada ojalá la fuente me pagará por esto pero para aclarar los un poco el kilkeran de 12 años lo tiene la fuente vale lo encontráis online lo tienen puesto como kilkeran single malt y la foto sale kilkeran work in progress pero es aquí el kilkeran de 12 años vale no me digáis por qué lo tiene así veo que estáis todos apostando por el olmore bueno pues el olmore será veo que no me digáis por qué la fuente de tipo está así pero si queréis comprar el kilkeran ahora mismo en españa lo tienen la fuente y lo venden como kilkeran single malt pero es el 12 años vale y luego lo mismo en la misma tienda tienen bennevis 10 no sé cuántas unidades tendrán pero todavía tienen bennevis 10 así que ya lo sabéis mientras me voy poniendo esto porque si ahora lo dice que es un buen amigo dice red pero ya habéis dicho todos somos así que no pasa nada no pasa nada podría haber sacado más podría haber dicho el crack el aquí 19 que me fascina o yo que sé que me sale aquí timoros visti o tengo todavía aquí un poco de estos de de libros ole de mil pero bueno ya sabéis que aquí van las cosas como van así que habéis ganado es el olmore lo que voy a beber y vamos a celebrar no que es el día mundial del whisky bienvenidos a los que habéis ido llegando más tarde es amor para vayas y es que ya lo sé es que ya me tenéis cogida si cojo clen si cojo el red press me echéis bronca vosotros y testigos en el amor verdad sí a vuestra salud y bueno aprovecho para comentar cuál deber libros deber libros tenía aquí un par este es el pibet finish todavía me queda un poco de la hila cada vez que me quedan los más ahumados porque porque ángeles son los que menos bebe de las muestras y entonces quedan siempre con más aislados y las muestras no yo siempre intento abrir cosas nuevas cuando puedo entonces va como va que os iba a contar que me que me pierdo así hoy es el día mundial de whisky tenemos un directo especial si se alinean los astros y no me falla la tecnología este lo tengo de los dos es una opción bueno si se aline si se alinean los astros y no lo pierdo lo subiré también a youtube vale si no pues encontráis el vídeo que toque este tendréis como 24 horas en instagram y vale reconocer que es también apunta maneras es bastante herbáceo bastante chulo bueno que me voy pues eso lo intentaremos subir a youtube vale por otro lado deciros que este va a ser un directo especial porque la semana que viene no va a haber directo vale con esto se está acabando el confinamiento estamos saliendo a fases barcelona todavía no pero pero hay gente que sí entonces vamos a dejarlos un poco apartados volveremos a hacer directos no quiero decir que sea el último en cuatro semanas cumplimos ocho años y quiero celebrarlo con vosotros también así que habrá otro directo en cuatro semanas pero mientras que aprovechéis los sábados para iros a los bares y pedir whisky es allí hacer que estos locales que están cerrados y que poco a poco van a abrir que vuelvan a tener clientes que vuelvan a funcionar porque eso nos interesa a todos vale a la larga eso nos va nos va a ayudar a nosotros y les va a ayudar a ello así que por favor vamos a aprovechar aprovechar esto y ya nos seguiremos viendo seguís teniendo en redes me seguiréis teniendo también en youtube iremos subiendo vídeos y haremos más directos o sea eso eso queda muy claro pero no van a ser como cada semana vale para que eso para que tengamos podamos reaccionarnos más con la gente y bueno como siempre si queréis hacer alguna pregunta de más las tenéis en el cuadradito o en los comentarios vale bastante picante mola mucho hasta 46 por ciento así que no es demasiado tengo las preguntas en los cuadraditos vale podéis dejar también los comentarios y os voy leyendo tengo muchas preguntas vale he intentado alinear las un poco o juntar las para que tengan una coherencia en la historia que que os estoy contando intentaré que las acabemos todas si no no pasa nada la haremos otro día y si no posee pensando eso que podemos hacer para el próximo día vale la primera pregunta va para josé agustín josé agustín preguntó el otro día que desde cuando se celebra el día mundial del whisky entonces quiero hacer aprovechando como introducción hacemos un pequeño inciso sobre la historia está del día mundial del whisky hoy es el día mundial del whisky que es una celebración que se celebra creo que es desde 2012 2012 sí 2012 la fundó la fundó blair bowman vale blair bowman es un chico que lo único que quería celebrar con este día era compartir que la gente descubría el whisky y compartirlo eso como una fiesta no como algo con los amigos que descubran que hay muchas cosas en el whisky que se puede disfrutar de cualquier manera no sacando un poco de esta imagen que tenemos todos o que había estado hace poco de el whisky es una bebida de cierto tipo de personas y no quería abrirlo abrirlo todo el mundo 2015 creo que fue que se lo compró una empresa y han querido darle un poco así como otro rollo pero bueno que la cuestión es celebrarlo y por eso lo celebramos con cualquier excusa es buena para tomar un whisky sino también os digo no lo confundáis que el 27 de marzo los amantes del whisky celebramos el día internacional del whisky no me preguntéis qué diferencia hay entre el día mundial del whisky y el día internacional del whisky porque al final el concepto viene a ser bastante el mismo pero en el día internacional del whisky lo que celebramos honramos es a michael jackson que no es el cantante si no es un autor de whisky que ha escrito varios libros y le hacemos un homenaje a él y entonces esa es la parte bonita de esta festividad vale os voy comentando un poco esto también es bastante herbáceo con otras afrutadas yo encuentro manzana bastante manzana también plátano no es como pensar bastante claro es un ligerito más preguntas voy a intentar acordarme de los nombres si no os diré el nombre que tenéis el handle o lo que habéis escrito en el correo en el comentario del blog vale porque si no nos perdemos un poco flama canigo pedía que habláramos un poco de los tipos de whisky a ver en vez de especificar el single grain es así tal tenéis la definición en la web vale en el blog en la primera página en todo whisky punto es tenéis vocabulario básico ahí os lo explicamos más y si os parece lo que podemos hacer con esto es un día os hago un vídeo o un directo en detalle explicando la tipicidad de cada uno para que tuviera un poco más de sentido vale también nois preguntaba sobre bourbon y tipos y sexista afinados lo mismo es un tema tan amplio que me da tantas opciones y os puedo contar tantas cosas que no quiero centrarlo en responderte en dos minutos para para juntarlo con todo vale entonces sí que te voy a hacer la aclaración de que sí que existen afinados en el bourbon evangel por ejemplo hace afinados luego hay cosas muy chulas como por ejemplo widow jane que no es un afinado pero sí que las barricas en algunas expresiones mezclan no son ray en este caso no mezclan duelas de roble y duelas de manzano con lo cual era un toque distinto al whisky así que lo veis viendo ricardo dice que ha llegado tarde estoy bebiendo el all more 25 porque es lo que me habéis pedido en paladar también no sé si os lo he dicho que tiene notas de manzana también es ligero con el color es doradito es un color muy bonito es muy picante no está mal o sea no estoy muy es que esté mal personalmente un poco caro para mi gusto pero claro son 25 años se nota bastante la madera el final no es demasiado largo y no es muy intenso tampoco te quedan sobre todas las notas picantes vale qué más vale ahora viene una tanda como de preguntas más o menos rápidas vale que son respuestas que yo entiendo como cortas a ver si si alguna puede ser con las preguntas que os voy haciendo que os voy explicando tenéis vosotros también dudas similares así que las vamos viendo diego preguntaba si es mejor o peor el nuevo glenphidic 12 yo aquí entiendo que ha visto la nueva botella de glenphidic y ha dicho han cambiado whisky no han cambiado whisky la botella es distinta la etiqueta es distinta pero whisky es el mismo entonces no es mejor ni peor es como bus que te estabas tomando hace cuatro años ahora si me dices que este glenphidic es mejor o peor que el glenphidic de hace 30 años o 20 años ahí ya no te lo puedo decir porque sí que es un poco distinto seguro por las añades de tal han cambiado pero que no os extrañéis si vais a la tienda veis que glenphidic tiene un diseño nuevo es que ha cambiado la botella no no ha cambiado el whisky en sí vale a diferencia que lo que sí pasó alguien comentó otro día sobre lemon orange y quinta ruban el 12 y el 14 que decía que se había comprado el 14 y pero que habían dicho que el 12 es mejor quinta ruban 12 ha desaparecido o está desapareciendo ya entonces ha aparecido quinta ruban 14 entonces qué pasa habrá quien diga que el 12 es mejor pero si el recuerdo que tiene o no sé yo no he probado los dos a la vez no los he probado cara a cara así que no los puedo comparar pero sí que puede ser que habéis notas diferencias al final añada cambia y eso se ha notado en el whisky no que más alejandro preguntaba si por charlotte o classic lady como os digo siempre esto varía muchísimo si me preguntáis a mí y os voy a decir por charlotte pero porque a mí me gusta mucho por charlotte especialmente ya ya no es por por la destilería tal es que por charlotte como ahumado me gusta mucho pero a lo mejor si preguntáis a ángel os voy a decir que classic la diga así que tampoco podemos especificarlo mucho facu nos hacía una lista que venía más con la pregunta me encaja perfectamente con la pregunta de otra persona que no recuerdo el nombre pero también decía lo mismo no facu preguntaba caolila 12 talisker 10 alberg 10 highland park 12 no y alguien pregunta la opinión highland park 12 o caolila a ver lo que os digo siempre los cuatro whiskies culila 12 talisker 10 alberg 10 y highland park 12 son whiskados en todos me gustan todos me fascinan o sea no nos puedo decir mira este whisky no porque realmente todos son whiskies que están muy bien precio calidad fantásticos no os puedo hacer escoger dependerá el momento un montón que real talisker otro día preferiré el albergue ya os lo dije el otro día que depende mucho lo que me apetezca para mí albergue es un whisky más dulce cuando quiero un ahumado dulce culila cuando quiero algo más elegante más suave es que es que es muy distinto entonces no 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 me sirve mucho la opción y las opiniones tenéis las opiniones en el blog creo que nota de cata tanto de culila como de highland park o sea que la tenéis ahí como dice mano todos pues todos es que cuando estaba bien un whisky que queréis que os diga qué más pablo en la misma línea preguntaba cuál es el mejor blend y cinco whiskies space set o más recomendables a ver vuelvo a lo de siempre que queréis que os diga para mí no hay mejor whisky si veníais buscando el mejor whisky o la titular del mejor whisky os habéis equivocado de canal os vais a las marcas y ellos os dirán este es el mejor whisky pero ese no es mi perfil esa no es mi idea para mí hay whiskies muy buenos de whiskies malos hay whiskies medios y en muchos whiskies que están muy bien y entre ellos te puedo decir cuáles son mis favoritos cuáles me apetecen pero es que aún así no podré decirte es que para mí este es el mejor porque creo que como todo hay un momento y hay una necesidad y tú vas a encontrar el whisky pues que te apetezca o que te haga especial en ese momento entonces te puedo recomendar whisky si me dices space ice space y te diré muchas veces beteanoc que vale si es un highland pero es un space ice eso lo sabéis todos y los que me seguís lo sabéis o sea que no pasa nada o glen fiddick los básicos me gustan mucho o incluso valveni royal brakla es que hay tantas opciones que no puedo decir cuáles son los mejores si estáis siguiendo estos días sabéis cuando yo os digo mira este whisky me fascina este me encanta pero no me verás decir mejor whisky porque no estoy de acuerdo con ese concepto vale y en la misma línea jorge preguntaba mejor whisky ahumado para empezar volvemos a lo mismo no existe un mejor whisky ahumado vale y dependerá mucho también de lo que te apetezca creo que fue alfonso que lo preguntaba el otro día en plan bueno emma recomiéndame un whisky perfecto no y no 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 existe esa opción para mí al menos entonces sí que para principiantes normalmente intento decir bueno depende de lo que veo hasta sí que es verdad que en el caso de los ahumados yo lo que recomiendo siempre es empezar por un ahumado suave empezar por un benromag por un cuelila whisky es que tienen ahumado suave para que si no has probado nunca un ahumado lo disfrutes porque si no que pasa llega alguien que no ha probado un ahumado en su vida le pones un lafroig y ya está y ya lo has perdido o le encanta o lo odia sin embargo si tú le das a alguien que le gusta el whisky y dice quiero probar los ahumados un whisky que es ligeramente ahumado que tiene un poco lo que sí que va a ver es ah vale estas notas son el ahumado esto es lo que voy a encontrar si quiero un whisky ahumado y le vas a enseñar como os digo muchas veces el paladar se educa se entrena entonces ponerle la turba darle un octomor y suicidarse entonces darle un whisky que ya conoce o de un estilo similar con un poco de decisiones de talisker talisker es demasiado ahumado para iniciarse creo yo porque ya vas muy directo vale en cambio con con culila con un benromag son ahumados muy ligeros que funcionan vale que más a este me gusta mucho sanguis pregunta una marca blanca de whisky que nos haya sorprendido y aquí voy a explicar las dos cosas por un lado primero os voy a hablar de de si red wars vale si red wars no es una marca blanca como tal es un whisky de de bardinet es un blend barato creo que la botella de si red wars está ahora sobre los ocho nueve euros en andorra la delito te sale por siete euros que es una locura pero como aquí no es muy conocido la gente suele pensar que es marca blanca y no lo es pero por eso lo encajo aquí un poco si red wars es uno de los primeros whisky que nos hizo enamorarnos de whisky para que os hagáis una idea y realmente es un whisky que calidad precio es fantástico o sea si quieres un blend de batalla de de diario tal si red wars sin duda o sea incluso junto supone junto al johnny walker y y de verdad o sea probarlo yo me recuerdo una vez que cuando alguien se va en andorra digo oye traeme una botella de si red wars y me dicen por qué quieres que traiga me han llegado a llamar de pero si cuesta siete euros seguro que quieres que te compre esta botella de whisky yo sí tráeme esa botella de whisky porque sale muy bien vale entonces si ya vamos a marcas blancas marcas blancas aquí sí que yo os recomiendo especialmente los de lidl ampliamos os voy a explicar por qué tenéis el glenorky y el queen margot que sois los que vais a encontrar más a menudo tanto el glenorky 5 como el queen margot 5 el queen margot 8 son whiskies vuelvo a lo mismo calidad precio funcionan súper bien vale y también tenéis que sólo sacan españa sólo llega navidad ya muy pocas unidades y tenéis que buscarlas pero a capa y espada por todos los líderes vale que es sir edwards que al albert sir edwards el señor eduardo perdón es que a veces no mira está de ángel poniéndolo ben braggen que suavece navidad por qué por qué estos whiskies de lidl concretamente os voy a explicar un secreto no oficial no digáis al lidl que os lo he dicho porque a lo mejor se enfadan pero bueno os sorprendería saber que pese a que tiene un montón uy que se me ha caído la caja mágica que pese a que tiene un montón de colorante porque estos whiskies eso sí que os lo vais a comer con patatas glenorky queen margot cualquier whisky este tipo tiene colorante añadido no os fijéis el color los whiskies de lidl los produce white and mckay que así a primera cabeza decís white and mckay aparte de sol sonar el blend no pero son los mismos que están detrás de de dalmor o de jura es más os diré aún más cuando utilizan ben braggen la mayor parte de ben braggen es tamna bullying es un blend pero es tamna bullying vale con lo cual ya os dejo la información vosotros ya hacéis lo que queráis con eso y yo no os he dicho nada vale es nuestro secreto que más carlos moreno nos preguntaba sobre la opinión de los whiskies españoles en la evolución actual y la verdad es que yo estoy muy contenta de hecho los que estuvisteis otro día en el directo con con whisky cast con margie lespy me visteis bebiendo whisky español porque me parece súper chulo y de hecho le envío muestras a los amigos de malt porque creo que se ha de dar a conocer lo que estamos haciendo vale no está a la mejor altura de los whiskies más conocidos de Escocia o de otros países pero la verdad es que son whiskies muy buenos se están haciendo cosas muy chulas Agote está haciendo maravillas Sagman es una apuesta súper divertida con todo lo que están haciendo de las pruebas que están haciendo los de mentidero a mí me dejaron noqueada o sea lo de mentidero es una cosa que todavía no entiendo no entiendo me tiene súper descolocada porque son nazi pero son whiskies muy buenos y calidad-precio hola ya no hablamos de ti que también pero madre mía y estamos haciendo cosas muy chulas ¿veis? que está haciendo un muy buen trabajo la verdad y yo intento compartirlo y afortunadamente tengo la suerte de tener contactos a nivel internacional y y lo comparto con ellos porque creo que vale la pena creo que hay que apostar por esta gente porque a lo mejor ahora son pocos pero si les damos un empujón si si bueno si habéis leído el artículo de whisky del día de hoy del blog os lo recomendaba comprad whisky español José Agustín a mí el embrujo no me gusta yo lo siento muchísimo los productores hi hi Chris los productores del embrujo son los mismos bueno la destilería del embrujo es la destilería de Sackman si no voy equivocada pero pero a mí el embrujo no me gusta me gustaría darle otra oportunidad a ese whisky pero cuando lo he probado me ha decepcionado muchísimo entonces me pasa a menudo que veo a gente supuestamente experta hablar de estos whiskys y decir oh es fantástico este whisky es maravilloso y a mí el embrujo no me gusta no le encuentro el qué no le encuentro el qué yo creo que que tiene muchas ganas pero pero el producto no es un buen producto me consta que que tienen tesoros escondidos que lo que no saben es envejecerlo bien y veremos más adelante si todo va bien os contaré más sobre sus tesoros pronto pero su producto a mí personalmente no 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 me gusta os hablo de eso os hablo de sacman os hablo de agot os hablo de mentidero apostad por ellos comprar invertir en esos whiskys para que dentro de unos años tengamos un buen whisky español ¿vale? van por decir a mí tampoco espero que sea que Gabriel es que no os gusta el embrujo espero que sea que os pienso a mí ¿vale? por lo menos ya sabéis que si venís aquí venís a sinceridad y a rantear y os voy a decir cosas que me saben de dentro y me saben mal porque sé que hay gente que está trabajando pero aquí trabajamos la honestidad si queréis que os vendan botellas pues os vais a otro sitio ¿vale? entonces ¿qué más? Elvira que no sé si está por aquí Elvira pero preguntaba sobre los whiskys más paradigmáticos y con más tipicidad de cada estilo entonces Nomad Nomad para mí he de decir o sea soy sincera lo he probado una vez quiero dar una segunda oportunidad porque a veces cuando le das a primer el primer trago es como bueno ¿sabes? entonces quiero probar una feria lo probé con muchos otros whiskys me gustaría probarlo con calma y hacer una cata bien hasta ahora lo que os puedo decir es que no me maravillo ¿vale? que me pareció un poco caro para lo que es pero bueno tal ¡ay Elvira sí que está! pues mira aquí voy a responder a tu pregunta que tal entiendo quise entender que cuando preguntabas tipicidad íbamos un poco más como habíamos estado hablando de zonas pues de los estilos de cada zona ¿vale? así que he hecho un poco general y si me equivoco o no es lo que buscabas pues estás aquí puedes comentarlo así que es genial Spaceite Spaceite Glenfarclash aquí os dirá Ángel que por supuesto irá como un loco pero si para mí aunque os hable que en Spaceite hay dos tipos de whisky para mí Spaceite es Jerez y Jerez es Glenfarclash ya está ¿vale? si nos vamos a Highlands he escogido Valbler ¿por qué? porque Valbler para mí tiene un equilibrio muy chulo que yo creo que es una parte de lo que hace que que sea especial ¿no? hay tantas diferencias en las Highlands mismas son tan grandes hay tantas opciones que yo creo que precisamente la gracia es es este que como que reúne todos los puntos ¿vale? de Ayla Lafroig y aquí tuvimos debate porque es que lo hemos comentado con Ángel esto no sé si lo sabéis que además cuando hacemos las catas siempre que veáis una nota aquí ha habido debate y a veces pelea de defender una nota por un whisky en el caso de Ayla yo he apostado por Lafroig porque si quieres una Ayla quieres el ahumado más medicinal más diodado más salino ¿no? y eso es Lafroig entonces a lo mejor Ángel comentaba Arbeck y digo ya pero es que Arbeck no es tan tan yodado no es tan turbado es Lafroig si quieres Ayla es Lafroig en Lowlands aquí soy muy amplia tanto Glen Kinchy como Okintoshan los dos me parecen fantásticos super grandes referentes de la zona así que cualquiera de los dos ¿vale? Campbelltown Springbank aunque yo os dije el otro día hicimos la cata con Kilkergan porque es mi favorito creo que Springbank demuestra muy bien cómo se hacen las cosas en Campbelltown y que es el gran referente ¿no? Islas en general que volvemos a lo mismo yo lo clasifico como zona oficialmente no es una zona Highland Park eso es es como el emblema ¿no? es el whisky tiene notas salinas tiene ligera turba es como el perfecto ¿no? hago una pausa para decir veo una pregunta que dice ¿por qué todos los whiskys se empiezan por Glen? Glen en gaélico es valle entonces todo lo que ves Glen es valle de normalmente es el valle del río ¿no? excepto Glen Feedy que es valle del ciervo pero normalmente Glen Roces es valle de Roces porque el río es Roces Glen Scooby bueno normalmente es eso ¿vale? ¿qué más? Bourbon cuando hablamos de Bourbon para mí el ejemplo de Bourbon de manual Smakers Smakers Mark porque tiene ese dulzor del Bourbon que es tan característico que a lo mejor no encuentras en otros tipos de Bourbon que tienen cosas muy chulas pero para mí ese es el referente Irlanda aquí divido un poco entre lo que es el whisky grande de este lado por un lado Kill Vegan para mí es como esto ten blanco y en botella y si hablamos de potsteel es el green spot os he hablado en el blog varias veces de los whiskies de los pot whiskies porque me gustan muchísimo de hecho ahora un secreto va a salir el blue spot pronto que es un 7 años creo pero triple si quieres hacer un potsteel single potsteel no voy a decir red dress increíble pero sí que los los spots son bastante chulos y de Japón aquí me he quedado con Ibiki y explicaré por qué Ibiki para mí es un whisky que es súper equilibrado súper milimetrado y una cosa que le critico bastante a los whiskies japoneses es que me falta ese golpe esa parte más esa rudeza que tienen a veces los whiskies escoceses que los japoneses no están demasiado bien hechos demasiado equilibrados todo muy nivelado y para mí Ibiki es un gran ejemplo de eso cualquier expresión de Ibiki porque al ser un blend es donde los japoneses trabajan mejor ese equilibrio y bueno pues esa espero haber respuesto tus dudas Elvira y a lo mejor estás de acuerdo conmigo a lo mejor no pero bueno aquí va la expresión Ed preguntaba un whisky sobrevalorado y un whisky infravalorado y aquí también voy a juntarlo con otras preguntas whisky sobrevalorados hay dos whiskies que me parecen súper 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 sobrevalorados mira ves Elvira dice que es un hack de perfección Ibiki es que si vamos a estar de acuerdo tú y yo pues eso whiskies infravalorados y súper y súper no sobrevalorados perdón es que me ponéis nerviosa a veces lo he comentado varias veces para mí un whisky sobrevalorado es Blue Label cuesta un pastizal porque tiene un whisky de 40 años y yo no le encuentro gracia lo intento lo he intentado muchas veces no le encuentro gracia lo siento y luego por ejemplo está también High Club High Club el whisky de Beckham el de la botella azul de Colonia que cuesta 40 euros prefiero beber vodka ahí tenéis mi expresión ¿vale? prefiero beber vodka ya está en la misma línea ahora os hablo de Blue Label porque había más preguntas con Blue Label pero y como whisky infravalorado lo diré una de mil veces Dick de verdad no tenéis ni idea de lo que se valora Dick fuera de España porque calidad precio es una pasada ¿vale? tenemos en la mente el típico Dick con Coca-Cola el Dick de 8 años probad el 12 probad el 15 me gusta personalmente me gusta más el 12 que el 15 pero Dick de verdad no seáis tontos darle una segunda oportunidad mirarlo con otros ojos probarlo como probáis el resto de whiskies ¿sabes? como como estáis probando este ¿vale? mira Malto Fish and Albert Dick es un gran whisky no tenemos ni idea de lo que tenemos en casa por el precio creo que el 12 está por 20 euros pero con los ojos cerrados por favor ¿vale? el 10 whiskies infravalorados pues ahí tenéis uno y en casa de verdad apostad por ello ya no hablo de los otros españoles que hemos hablado antes ¿no? pero de verdad apostad por ello que es muy chulo que solo tenéis que mirarlo un poco más entonces ¿qué os quería contar de eso? porque de Blue Label llegó alguna otra pregunta ¿vale? por un lado creo que fue Alfonso que preguntó whiskies caros que yo no compraría menos que me regalaran tipo Blue Label ¿vale? y aquí voy a decir a Alfonso que la verdad es que no te puedes decir tanto whiskies caros que no compraría porque el que se me viene a la cabeza siempre de cabeza es Blue Label y ya lo han dicho pero te puedo decir whiskies caros que sí compraría a ciegas por ejemplo los Middleton Berry Red para mí esos whiskies son fantásticos ¿cuestan pasta? sí pero lo invertiría lo invertiría en cambio por ejemplo el Jameson Bow Street que a España no ha llegado que son 18 años han hecho dos versiones Cañeja durante 6 meses lo afinan en las barricas de la destilería de Dublín que está muy bien creo que costaba 240 euros ese no lo compraría invertiría ese dinero en comprar un Middleton Berry Red ¿vale? y por allí creo que era Álvaro que preguntaba lo mismo pues decía lo mismo de hecho ya la preguntó el otro día que Blue Label le parecía un pastizal a gastar dinero en ese whisky entonces hago un whisky similar por el mismo precio del mismo estilo ¿no? que dice ¿qué whisky compro más económico? ¿no? aquí yo juego dos cartas por un lado si te quieres gastar esa pasta en un blend vete a Royal Salud ¿vale? no he sido muy fan durante un tiempo de Royal Salud lo de reconocer pero con el tiempo le he ido encontrando la gracia y si quieres un blend de estas características ¿vale? que Royal Salud creo que es un 21 más básico que tienen y en teoría Blue Label tiene un whisky 40 años bueno vete tú a saber qué es esto ¿no? pero Royal Salud si quieres pero si quieres el mismo estilo vete a un Green Label que para mí de Johnny Walker es la mejor expresión calidad-precio vete a verde que está ahora en 60 euros el menos está a menos 60 euros pero está a 50 pues vete a la etiqueta verde que es la mejor de Johnny Walker es la mejor creo que era Marina que decía que sé que tienes Johnny Walker que no fallan sí fallan fallan hemos dicho Blue Label falla el Gold Label no le encuentro la gracia el Platinum pero el Green Label es muy chulo ¿vale? que dice Aitor Highland Dream el mejor de los desconocidos del mundo realmente patada sobre la salud a mí no me convence Aitor pero ya ya sabéis cómo son estas cosas el Solano Longberg dice que se repetiría el secreto de White & McKay te explico oficialmente no está así ¿vale? entonces utilizan una empresa pantalla que tiene la misma dirección que White & McKay ya ahí lo tienes todo entonces no es oficial pero lo sabemos todos ¿vale? que entre nosotros y ya está no pasa nada ¿qué más preguntas? ¿que voy bien de tiempo? voy bastante bien de tiempo ¿eh? está guay estoy contenta Roberto este era bastante interesante porque Roberto dice que tiene como 40 botellas no estoy muy curiosa de Roberto no sé si estás por aquí Roberto pero me parece súper graciosa ¿no te gusta el Valor Green? ¿de verdad? pues vaya no sé dale otra oportunidad dale otra oportunidad o vete al rollo de salud es que en este nivel si no otra opción que yo os recomiendo es ir a los blends de de Compass Box que tienen cosas muy chulas pero ya es otro estilo diferente ¿sabes? no es tan bueno siempre puedo puedo daros la respuesta perfecta como sabéis aquí os cuento mi opinión y puede ser que no estéis de acuerdo esa es un poco la gracia también ¿no? ¡ay! de hecho en rollo de salud también sacado uno nuevo que tenían al final una parte de barricas Pedro Jiménez también míradelo no lo llevo a probar todavía pero que a lo mejor te encaja más ¿vale? eso os explico esto de Roberto es que me parece súper curiosa Roberto tiene como 40 botellas me ha explicado tiene 40 botellas y lo que le gusta a él de beber whisky no es beber whisky sino compararlos cada uno tiene su vida y me parece me parece una historia bastante chula a ver Ricardo Greenspot es mil veces mejor que Johnny Walker sí pero no es un blend es que claro depende de cómo queréis jugar en esta liga claro si me decís que queréis exactamente lo mismo yo intento equipararlo ¿no? si queréis que mejores whisky que Johnny Walker bueno tengo patadas ¿vale? entonces sigo con la historia de Roberto que eso que tiene 40 whiskys y claro lo que le gusta es compararlos en vez de beberlos le gusta compararlos entonces preguntaba uno que claro el ver que va perdiendo whisky entonces dice si vale la pena comprar tantos whiskys para compararlos y si hay alguna manera de que no pierdan las cualidades organolépticas ¿no? yo aquí dos cosas Roberto yo no sé yo creo que no merece la pena acumular whiskys para compararlos personalmente a mí me gusta beberlos y disfrutarlos pero eso son tus gustos y yo ahí no me voy a meter eso ya es un tema personal pero sí que si lo que quieres es que te duren más varias cositas no hagas como yo voy a buscar alguna que esté bastante baja para lanzarlos esto es un ejemplo ¿vale? está en miniatura blanca esto es un cubo can no lo pone pero yo me acuerdo lo importante lo primero que tienes que hacer es aquí arriba ¿vale? bueno esta no está vacía pero el menor oxígeno posible siempre hay gente que lo que hace es una vez abiertas las botellas ponen miniaturas también para para que le dure más es otra opción entonces el mejor el menor espacio posible siempre guárdalas bien cerradas incluso hay gente que las guarda como con silla vacío con esto que hay las botellas de vino guardadas en armarios bajos que no les dé el sol que no tengan cambios de temperatura bruscos pero no te van a durar más de cinco años y eso súper bien guardadas lo normal es que en dos años ya han perdido y cuanto más oxígeno tenga más va a perder otra cosa que puedes hacer en vez de comprarte botellas compra muestras tenéis a Jir que está por ahí que que suele que suele hacer esto ¿no? que vende muestras así que sin problemas y si no Master of Malt cuando vuelva a repartir a vender en España que no vende en España ahora no sé por qué Master of Malt también lo hace y tiene un montón de opciones prueba whiskies prueba whiskies pequeños no hace falta que compres una botella si no te la vas a beber y si no comparte y yo a veces lo hago os hablaba de Dick ¿no? yo con Malt pues les envío miniaturas cojo las botellas estas cuando están así vacías las cojo y las limpio y las lleno con whiskies y las mando a mis amigos para que los prueben porque así todos compartimos y todos disfrutamos pero si no las botellas se van a quedar ahí tristes y es una pena y más hoy ¿verdad? Marina pregunta dónde se compran las muestras en Spirit Hacker seguro que GYR que está por ahí te pone el enlace súper rápido ¿vale? ¿qué más? Arturo preguntaba cómo funcionan las medias destilaciones ¿vale? es que íbamos a poner los técnicos si os aburro mucho el tema lo puedo cerrar para un tema más específico pero sí que lo que voy a hacer es un resumen sencillo ¿vale? intentaré con estos días ya que no os voy a hacer tantos directos prepararos pues algún post o algún vídeo donde os explique todo más específico y más al detalle ¿vale? para los que queráis realmente meteros en harina ¿no? entonces las medias destilaciones pongo dos ejemplos básicos que para mí son los que lo representan mejor unos Springbank ¿vale? el whisky para que los que no estéis muy acostumbrados a cómo funciona el tema pasa normalmente por dos alambiques ¿vale? el wash que es la parte así el fermentado pasa por el primer alambique y luego pasa por el segundo alambique donde se corta la cabeza el culo y se deja bueno la cola y se deja el corazón y el corazón es lo que luego se va a envejecer en la barrica ¿vale? cuando sales así es como bueno aquí tenéis el new make de Wimber que es es que parece vodka o ginebra es transparente ¿vale? no os penséis que el whisky que sale con color sale así ¿vale? creo que lo ponemos si se ve bien o se ve del revés sigue fantástico bueno pues entonces ¿qué pasa? en el caso de Springbank tienen tres alambiques ¿vale? tienen el primero el wash steel que es el del primer estilado que lo pasan y de ahí salen lo que se llaman los vinos bajos ¿vale? de estos vinos bajos Springbank guarda un trozo ¿vale? no todo con un trozo una parte guarda una parte ¿vale? y luego lo junta con con la parte de de la cola que sale del segundo alambique ¿vale? eso lo junta y lo pasa por un tercer alambique entonces ¿qué pasa? la cola parte de la cola que ya ha pasado por los dos alambiques pasa por un tercer alambique pasa por una tercera destilación con lo cual puedes decir que parte del whisky se ha destilado una vez más y por eso son dos veces y media en el caso de Morlac que lo hace como dos ochenta y uno dos ochenta y pico porque son así de raros ¿vale? lo hacen distinto ¿vale? Morlac lo que hace es una parte de los vinos bajos la coge directamente tienen como seis alambiques distintos y la pasa por un alambique súper chiquitito que tienen que es más pequeño entonces es distinto y por eso ellos hacen las matemáticas dicen que son dos ochenta y pico no me preguntéis cómo pero funciona así no sé si os ha quedado muy claro pero si no ya os digo me lo comentáis y otro día pues hacemos un especial de cómo funcionan las destilaciones estas a medias ¿vale? ¿qué más? Arturo también preguntaba sobre la filtración en frío ¿no? y qué repercusiones tienen este es un tema muy chulo porque creo que no lo hemos comentado nunca así como a fondo y creo que es muy interesante me estoy quedando sin whisky la filtración en frío tiene un sentido ¿vale? no sé si tengo aquí nada que esté más fuerte que lo podéis ver es que están muy flojos este está a cuarenta y seis y medio os lo voy a hacer con este que es transparente así para que podáis haceros una idea ¿vale? normalmente el whisky si está embotellado del cuarenta al cuarenta y seis por ciento ¿vale? al añadir el agua queda como así como turboso aquí no se ve porque este está filtrado en frío ¿vale? pero queda como como un vino turbio ¿no? así como nublado como dices uy es que no lo veo bien ¿no? a veces quedan partículas y tal cuando está embotellado a un nivel más alto de casque strength el volumen más alto lo que hace es con el alcohol mata pero sí que es verdad que todos esos ácidos grasos los ésteres las partículas que hay en el whisky pueden dar la sensación de que no está bien hecho o cuando ves en un vaso dices uy que raro ¿no? esto estará malo ¿no? seguro que os ha pasado más de una vez que veis una botella de agua que no está tal y dices uy esto a lo mejor se ha pasado a lo mejor está malo entonces para evitar eso lo que hacen es filtrarlo en frío ¿vale? ponen el whisky normalmente entre menos 10 y 4 grados ¿vale? pero lo más normal es que sea cero y lo pasan por unos filtros ¿vale? más rápido o más lento dependiendo del filtro que utilicen de la velocidad estará más filtrado o menos filtrado en frío ¿vale? creo que es Compass Box que utiliza unos filtros súper finitos súper pequeños para tener el menor tipo de partículas posibles ¿vale? entonces eso que hace que desaparezcan pues lo comentábamos los ácidos grasos los ésteres desaparecen del whisky ¿no? las partículas y queda un whisky limpio que es lo que normalmente solemos ver no está turbio lo podrías poner frío o no notarías turbidez le podrías añadir agua y no notarías ese cambio ¿pero qué pasa? se supone claro tú cuando le quitas y filtras una cosa pues como que pierdes un poco de sabor hay gente que dice por ejemplo queda muy claro con los whiskys ahumados ¿no? que al filtrarlo puede perder notas de turbo puede perder partículas de turbo que estén por ahí con lo cual perdería un poco ese ahumado pero a ver esto es un poco lo que hablamos siempre es un poco sui generis en sentido de que vale si se filtra en frío pierde cosas hay cosas que desaparecen del whisky por lo tanto seguro que cambia el sabor pero como no tenemos la opción de probar el mismo whisky con filtrado y sin filtrado en frío nos puede decir buah es que realmente le cambia muchísimo muchísimo el sabor a whisky no no ¿sabes? tendrías que ponerlos uno al lado de la otra probarlos tal cual y ver las diferencias ¿vale? de momento os hago así como como mágico pero también sirve un poco como parte de marketing de algunas marcas es decir yo no lo he filtrado en frío mira que guay que soy mira como molo ¿vale? ya os digo yo prefiero que no estén filtrados en frío igual que prefiero que no tengan colorante añadido porque aunque el colorante añadido en teoría tampoco le aporta sabor para mí me da la sensación de que me estás escondiendo parte del whisky ¿no? yo siempre os cuento que cada whisky cuenta una historia cada whisky te cuenta lo que ha vivido lo que ha pasado y con los matices puedes saber de dónde viene perfectamente puedes saber el tipo de barrica en la que ha estado el tiempo que ha envejecido el otro día que hablábamos de la levadura en el caso de Glamorange Alta puedes notar esa levadura ¿no? entonces todas estas cosas que le quitan cosas a whisky lo que le añaden dejan que él no te hable ¿no? que él no te explique su historia y deja de ser el whisky que era ¿no? y pierde parte de la gracia pero como siempre os digo en mi opinión personal y habéis visto que no siempre acertamos joder Álvaro es que me ha sabido muy mal no acertar contigo hoy mira que suelo tener tendencia y ahí la gente me dice no pues lo has clavado pues me sabe muy mal voy a estar llorando toda la tarde después a ver ¿qué más? ah y Arturo pregunta también por las características del roble americano y el roble europeo uy se me quedan 10 minutos voy a explicarlo súper rápido básicamente un detalle súper básico y a partir de aquí lo mismo tenéis en el blog varios artículos sobre madera el secreto del barril creo que es que se llama y ya haré algo más específico pero normalmente el roble americano lo que pasa tenéis que imaginaros donde crecen los árboles ¿no? el roble americano son tierras planas con un montón de espacio y los árboles suben rectos lisos entonces son maderas mucho más densas ¿vale? en cambio el roble europeo imaginaos donde crecen aquí los robles en las montañas en poco espacio no somos Estados Unidos no somos campos de Oregón entonces ¿cómo son los árboles? los árboles no crecen rectos hacia arriba si os fijáis si vais por el bosque vais a ver que ahora me torce un poco ahora vuelvo al otro lado entonces la madera es mucho más porosa y impregna más el whisky le da unos matices diferentes por eso vais a encontrar normalmente en roble americano son notas más avainilladas y en cambio el roble europeo suele ser un poco más picante ¿vale? a veces se mezclan y bueno dan otros resultados ¿vale? ya lo sé Álvaro blue green y el sabor es que ¿sabes qué pasa? volvemos a lo mismo a pies con un whisky que no me gusta ¿vale? entonces cuando un whisky no me gusta me cuesta mucho mucho encontrar otro whisky parecido porque no lo vuelvo a beber o evito beberlo ¿sabes? entonces si un whisky me gusta o me parece decente lo voy a probar más veces y eso me hace tener más referentes pero cuando un whisky no me gusta lo evito lo evito yo siempre digo hay una marca de whisky que probé una vez y no la he vuelto a probar en mi vida y es una marca muy conocida y muy vendida y bueno si buscáis en el blog veréis que no hay ninguna carta de esa marca no quiero volver a probarlo es que tengo tan mala experiencia que no quiero ¿vale? entonces quedan 10 minutos voy a intentar responder algunas de las que tenéis aquí ¿vale? y si me da tiempo vuelvo a las otras porque es que si no veo que nos vamos a perder un poco me sabría me sabría muy mal ¿vale? Héctor dice que la diga es que me parece muy feo decirle esas cosas o sea lo habéis visto en el blog varias veces hay whisky que si no que si no me han convencido no hablo de ellos no hablo de ellos porque no no me parece no me parece bien creo que detrás de eso hay gente que tiene un trabajo entonces ha de ser algo muy desastroso muy muy desastroso o la que yo haya invertido dinero mucho dinero y me haya dolido para deciroslo porque veo que alguien por ahí en los comentarios lo ha dicho veo varios comentarios que lo habéis acertado así que lo dejo ahí sabéis leer hola Mandy ¿qué tal? vosotros mismos leer en los comentarios que me hace mucha gracia a ver esas preguntas a ver ¿qué más decís por aquí? ay que no me salen las preguntas ahora Walter pregunta por los afinados en barrica tipo lo que hacerle en Moranji ¿vale la pena o es pro marketing? depende del whisky depende del whisky eso lo digo muchas veces al final hay whisky que se notan muchísimos los cambios y el tipo de barricas que utilizan yo por ejemplo lo noto mucho con McAllen lo digo muchas veces a mí el double lock de McAllen me parece fantástico y todo está con el triple que no que vayáis al doble que me parece mucho mejor relación calidad precio a ciegas y McAllen hace un gran trabajo en madera Glen Moranji tiene cosas muy chulas también trabaja con Arbeck son los mismos padres y el mismo maestro estirador y hace lo mismo con Arbeck ¿no? este año el Arbeck especial está afinado en barricas del mar muerto no, no del mar muerto el mar negro hacen cosas esas sí aporta matices y lo vas a notar ¿eh? lo vas a notar porque están muy bien equilibrados pero también lo utilizan como marketing a ver puedo decirte no, es que este o es que he estado seis meses en esta barrica y está afinado y habrá veces que no vas a notar la diferencia y habrá veces que sí veo algún comentario rápido mientras lolputney12 tenéis la nota de Cata en el blog soy muy fan de lolputney aunque 12 no me parece más maravilloso he visto también por ahí otro comentario que decía Tilling hablé de él el otro día y lo volveré a comentar otro día si queréis cuando hablo de irlandeses Tilling está muy bien pero los whiskies que estáis bebiendo de Tilling no son de Tilling los whiskies de Tilling que estáis bebiendo son barricas que Tilling ha comprado a otras destilerías que estaban almacenadas y las están mezclando y sacando como suyos entonces sí están muy bien tienen un gusto fantástico a la hora de mezclar whiskies pero me cuesta mucho decir que tienen un estilo propio o que tienen algo suyo porque todavía realmente no estamos viendo lo que Tilling puede hacer ¿vale? entonces para mí eso me parece un poco tramposo esa es mi opinión si John Moore lo quiero probar estudio Mateo Franco pero no he tenido oportunidad además he hablado con la marca varias veces he pedido información para hablaros más de ellos porque lo que decía busques españoles me interesan y no hay manera de que hablen de eso de verdad no lo entiendo no lo entiendo les he pedido un montón de información los he escrito diez mil veces no es broma llevo un año detrás de ellos diciéndole me puedes mandar información de cómo haces esto tal porque no quiero publicaros información sobre un whisky nuevo si no sé dónde se ha hecho ni qué están haciendo ni cómo lo están haciendo pero no quieren darme información entonces me da la sensación de que hay algo oculto por ahí no lo sé veremos a ver qué más marina dice cómo empezó todo whisky pues os he comentado antes de siroguas pues viene un poco por ahí básicamente resumen rápido vivíamos en Francia jóvenes poco dinero y bebíamos ron y el ron en Francia no os lo recomiendo no si no tenéis mucho dinero estudiantes os podéis imaginar lo que significa el presupuesto estudiantil alguien comentaba con JB pues esa línea y el ron el ron que había en Francia para nuestro presupuesto no era decente y descubrimos siroguas y ahí empezó empezó un poco todo y fíjate cómo es que todavía hoy seguimos viviendo siroguas y que no se nos quedan los anillos con esas cosas y ocho años que cumplimos ocho años que me parece muy fuerte ¿vale? y bueno pues eso volvimos de Francia decimos que vimos que queríamos saber más cosas sobre whisky y no había mucha información en castellano no había nada ahora veréis mucha gente que se crea cuentas y que hace cosas y tal pero en esos momentos no había nadie creo que había Joan que está por ahí que escribía en catalán y todavía escribe ¿qué más? había algún blog pequeño pero muy secundario esta coctelería creativa que sí que había alguna cosa pero no había información de whisky como nosotros seguíamos pues a la gente de Mal que entonces utilizan otros nombres o whisky for everyone o whisky notes gente que afortunadamente lo hemos conocido y son encantadores pero era como un mundo muy lejano y nos encontramos con que queríamos acercarnos a él y dijimos pues si nadie lo hace alguien tendrá que hacerlo ¿no? y lo que empezó un poco como un juego ahora es como una pasión que no frena yo a mis sueños compro botellas de whisky y os aseguro que hace 10 años me dices que mi ilusión sería visitar hostelerías o que me regalaban botellas de whisky y te hubiese dicho venga ya venga ya pero si a mí el whisky no me gusta ¿vale? a ver ¿qué más? ¿qué procesos se ocurren positivos y negativos en una botella que se produjo hace 40 años pero que jamás se abrió? si no la has abierto nunca la tienes bien almacenada bien cerrada está igual está igual está igual que en aquel momento ahora si el cierre está un poco así eso pasa mucho con los que coleccionistas de miniaturas que te dicen que si esto baja un poquito pues quede mal si le ha entrado aire si a lo mejor la has puesto tumbada mejor busque ponerlo de pie porque a veces si la botella es de corcho el corcho se acaba estropeando y acaba impregnando mando el whisky ¿sabes? pero si la tienes bien cuidada bien cerrada lo que decía armario bajo temperatura estándar está perfecta te la puedes beber y disfrutarla ¿cómo hay de tiempo? madre mía se me ha echado se me ha echado encima esto esto oye qué buena esta que dice Antonio que si solo bebo whisky 98% de las veces whisky cerveza y vermouth estoy obsesionada con el vermouth ahora mismo y vermouth no me gusta el gin tonic lo he intentado varias veces creo que las ginebras os gustarán muchísimo algunos pero me parece un robo por lo mismo porque por el mismo precio tengo whiskies que han estado envejecidos durante muchos años que permiten mucho más trabajo que una ginebra y antes bebía eso bebía marrón pero es que una vez entré a descubrir whisky pues casi puedo ofrecer más cosas pego coñac un brandy y iré probando y sin problemas pero sí mi obsesión es el whisky jerez también tomo de vez en cuando porque además me gusta entrenar el paladar esa es la parte gracia y vino hombre claro vino también pero si me dices así lo más mi obsesión es el whisky y el vermouth es que tengo una obsesión últimamente con el vermouth que no es normal es que los quiero probar todos bebe agua también sí de vez en cuando de vez en cuando agua con un vaso de jimbeam pero agua ¿vale? que probé el jibine he probado la june que es como un licor de ginebra de jibine que es de los mismos y demasiado dulce para mi gusto pero bueno ¿vale? vamos a ver como voy de minutos me quedan 3 minutos esto va a ser muy loco ¿me queda alguno? ¿me queda alguna pregunta? madre mía ¿que todas son de Daniel? ¿qué whisky de micro destilería recomiendo? es que pues bueno siempre hay muchas opciones y lo que me gusta mucho más que en micro destilerías es apostar por productores artesanales pequeños ¿no? que prueban cosas nuevas por distintos países el whisky alemán el bávaro me parece fantástico os he hablado de varios whisky artesanales lo que hace Milton también en la micro destilería me parece fantástico los me hacen Madness lo que hace en Figo lo que hace Bren o sea hay muchas opciones hay muchas cosas y es fantástico me queda un minuto 45 bueno os repito lo mismo si no me falla la tecnología tenéis este directo salva preguntas en la parte 2 a eso voy si no me falla la tecnología este directo sería en Instagram a YouTube en Instagram no tendréis 24 horas pero si no me falla lo tendréis también en YouTube para verlo cuando queráis la semana que viene no vuelvo ¿vale? salir a la calle ir a los bares pedir esos whiskys que no tenéis que queréis muestras que queréis probar ir a las coctelerías los que podéis hacerlo y si no esperáis la siguiente fase los que como yo estéis en Barcelona o Madrid encerrados estamos en fase 0,5 no sé cómo se come eso pero bueno ir a los bares pedir esos whiskys darles trabajo que vuelvan a salir y nos vemos en un mes creo que cae el día 17 sábado 17 o 16 de junio todo whisky cumple 8 años y me hacéis más preguntas y volvemos a hacer la parte de Q&A parte 2 ¿vale? me encanta estar con vosotros muchísimas gracias a todos feliz día mundial del whisky como siempre es un placer teneros y me encanta es lancha hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.